Don Barra ¿Qué tal? Lleva, llévame tu bicicleta Es bonito andar recorriendo aquí Es bonito Y ahora nos toca andar aquí ¿Y la Fátima? Es que esta niño Me gusta platicar Me gusta platicar ¿Le gusta platicar? Sí ¿Le gusta el ambiente acá? Sí, está muy bonito Es mejor andar a esta hora que a mediodía Sí, porque hay mucho sol Y ahorita ya está bien bonito Sí Porque tengo la tercera Sí ¡Vuela! Le ganó la delantera a esta niña ¡Eh! No creo, no creo ¡Eh! Lo dejó Don Barra ¡Eh! Lo dejó Don Barra Entonces amigos y amigas aquí estamos en Navarra de Santiago Pues ahorita Pues ahorita vamos por un recorrido hasta el centro de la barra De... bueno Vamos a ir a ver cómo están las fiestas por allá Ahí están las fiestas, las ruedas están los dulces Hay de todo, ahorita vamos de camino hacia allá Y después nos vamos a venir por la calle ¿Va Don Barra? Sí Ahorita vamos a ir a ver las fiestas hasta allá Vamos a ir a las fiestas Ajá Luego después de eso Vamos a ir Por la calle No Hay de ver cositas típicas Ahí vamos y comemos una Ajá El circo hasta ahora llega Últimas funciones Último día Un día Con todas aquí está el circo Podemos ir al circo también Ajá Ajá Ayer supuestamente era la última función y no le llegó nadie Ah, por eso porque están mintiendo Ajá No hay que mentir Ya por eso no digo última Última Función El peión sigue la función Sigue la función Con Don Barra vamos para la playa ya estamos en la playa vean niñas todo terreno mire qué bonito va Don Barra ya vino acá qué hicieron ahorita usted se hallan un tesoro sacarle y llevármelo por ahí está el barco que de vuelta y aquí de esta justa allá está vean vean el camino del mojo allá está vean tiene grancha vean que las manos lo dirán no 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 angelita en bicicleta angelita en bicicleta qué opinas de eso barra de eso que un angelita anda en bicicleta es la primera vez que se ve la ruina ¿verdad que sí va? no había agua no ya está sí es de echarle aire y angelita no se ve ni siquiera está muriendo la barra acabó la barra no ya no llegamos hasta la última antena de esta a la otra a la otra la chiquitilla es larga la tira sí mire la niña ven si hombre reta la ibania mire vejez ya se quebró gana la niña ni le creo no ni le creo no puedo ni leo crees a mí me da miedo y eso por qué niña porque sí ay dios niña no puedo caer ay dios niña con miedo yo ni leo crees don barra ¿qué será este misterio? ¿qué será este misterio? colmena colmena del mar colmena del mar si colmena el agua se la comió el mojo le llevó a Lule a Lule no le pasa nada colmena estaba en esta madera estaba en esta madera de un carro estaba malo porque estaba así lo vamos a dejar así porque no hay que pase un cliente de noche y le pase encima y le va a pinchar hay que evitar los problemas correctamente vamos a dejar vamos a dejar vamos a dejar carlita te vas a llevar esta bicicleta no porque esta más que yo llévela quiero ver como quiero pulchar quiero pulchar quiero pulchar quiero No, 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 no. ¿Enamorada de quién estás? De la seca. ¿De quién, carito? De la seca. De la otra seca. Sí, pues. Sube una biflata, carito, y pongale la blandita. ¿Algún día quieres ir a pescar adentro del mar? Sí, por ahí me están viendo, amigo, hay unos muchachos que entran al mar. Me estaban diciendo que al rato, pues, a la hora que yo quiera, me pueden invitar a la adentro del mar. Ajá. Yo no me da vómito, le digo yo. Voy a entrar al mar, le digo. Hay que no aportes, no sé. Sí, lo vas a sentir. Sí, esos niños están... Componiendo el trampaio, ¿están? ¡Niños! ¡Vámonos, para la fiesta! ¡Ja, ja, ja! ¿Aquí trabajan parejos? Sí. Es que aquí en la playa hay... Hay trabajo hasta para los niños, porque a veces en la pescada no se gana los adultos a hacer esas cosas. No, que es morrallero, pa. Yo más antes, ya sé. Morrallar, no sé quiénes han venido a morrallar alguna vez, de los amigos. Yo ya he venido. Una vez tenía un amigo y unas amigas por Alavarra. Me regalaron como unas 12 libras, quizás, de pescado. En Alavarra, ¿y a dónde estamos ahorita? Hoy estamos... ¿En Alavarra? En Alavarra. ¡Ja, ja, ja! ¿Para dónde vas? ¿Para Alavarra voy? ¡Barrabás! Dígame, pues, ¿qué me vas a ir? ¡Barrabás! Dígame, pues, ¿qué? ¿Dígame? ¡Barrabás! ¡Para Alavarra vas! No, ¿qué me tiene que decir usted? ¿Barrabás? ¿Qué? ¿Para dónde vas? ¡Para Alavarra voy! ¿Y a la fiesta vas? ¡A la fiesta voy, cabrón! ¿Barrabás? Tienes almejas, cómo quedan pegados. ¡Uy, uy! ¡Ey, de veras, va! ¡Ey, nos estamos quedando atrás, niños! ¡Ey, sí, perdón, Dios, pero como se está jugando aquí! ¡Para lejos la niña! ¡Votra, por ahí, patrón! ¡Ey, ahí va el barro! ¡No, no, no! ¡Ey, le meten turbo a ustedes a las bicicletas para niñas! ¡Ah! ¿Le corren, va? ¿A cuánto corre su bicicleta? ¡A Jaber! ¿No sabe? ¡No! ¿Por qué no sabe? ¡Jaber! 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 ¿Y el Jaber por qué es? ¡Jaber! ¿Por qué sí? ¡Sí! ¡Vaya, perdió! ¡Ah! ¡No, mamá! ¡Pues sí! ¿Qué opinas usted de eso, don Barra? ¡Ah! ¿Está serio, va? ¡No me cuido con manos! ¡Ah! No me cuido con manos, que uno no... Tal vez se la quiere llevar de valoroso. ¡Ah, meterse hasta adentro! ¡No, con las gotas que Dios ha dejado en la tierra! ¡No, no se juega! ¡Nunca, jamás! ¡No! ¡No, mamá! ¡No te respetan! ¡Sí! ¡Tienes en movimiento! ¡Eso no lo hace y pasa! ¡Pero por qué es porque... ...dejerita a las personas que no se enfrentan! ¡Por qué él es agresivo! ¡Es bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Mire si una muchacha anda para saludar! ¡No, hombre! Lo que hace es que... ...la jala para adentro. ¡La revuelca también! ¡Le gusta, no le gusta! ¡Es gritado en la mano! ¡Sí! ¡Jodercito! ¿Ves que sí va? ¡Sí! ¿Dónde está llegando a la gente? ¡Mirte! ¡Correctamente! ¡Sí! ¡Con un zapato que le tire la repuntación! ¡Mire! ¡Mire! ¡Mira que chiquita la ola! ¡Mire! ¡Mira! ¡Toma como unos 6 metros de alto! ¡Más! ¡Más! ¡Sí! ¿Verdad así? ¡Pero así se eleva! ¡Esa es la reventación! ¡Aja! ¡Una vez yo jugando para... ...como iba diciendo... ...jugando con el mar estaba... ¡No, hombre hermanito! ¡Me fui a meter la reventación! ¡Si no quieres! ¡Me levantó para arriba! ¿Quiénes me levantó para arriba? ¡Les apuntó en la arena! ¡Eso dije que me descuadonó! ¡Ay, señor! ¡Aquí me muero! ¡Dije yo! Porque esta vez polonado así debajo del agua... ...no sale! ¡Es como el rombo verse! ¡Cabar! ¡He quebrado la ramadilla! ¡Es triste eso! ¡No, hombre! ¡Es terrible! ¡Pero en el mar! ¡No me quedo un poquito! ¡Que me dieron que fue arruinado para bajarme! ¡Yo así les digo a las niñas! ¡No se metan muy adentro! ¡Porque a veces! ¡Es mejor que le digan niña a uno! ¡Y que no pasarse de hombre! ¡No! ¡Porque al vez que pasarse de gallo es... ¡Ah, no hombre! ¡Mucho! ¡Sí! ¡Correctamente! ¡Aquí me decían! ¡Sos niña! Y no te metes... ¡Soy niña! Le dije... ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Así les dije yo... Cuando ellos vengan a sentir el mal... ...ya los ha desplumado... ...porque dicen que son gallos... ¡Ah! ¿Crees que no? ¡Sí! ¡Ja, ja! No dicen que un muchacho aquí en la barra se voló... ...la vez pasaría tiempo, pide yo... ...y dicen que... ...el muchacho comió arroz... ...y se fue... ...a bañar... ...y era salvavidas del agua dulce... ...a bañar... ...y a la hora se meten a la reventación... ¿Qué les digo yo? No dicen que se le venden el arroz por la boca y por la nariz... ...a la hora se le venden el arroz por la nariz... ...no dicen que se le venden el arroz por la nariz... ¿Descanso general? Descanso... ...esos zapatos y así decirlo... ...sí... ...pues sí... ...que llegamos a la barra casi... ...casi llegamos... ...y para allá tenemos la barra... ...no, no, 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 no... ...allá es el zapote... ...es una marina... ...que están supervisando aquí en la joreía... ...o aquí en la playa... ...no, no, 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 no... ...porque ahí sí está el turista... ...allá adentro, ¿sí? Ajá... ...ajá... ...bueno, entonces le podemos mandar saludos a todos los amigos... ...sí, a todos los amigos... ...le mandamos un cordial saludo... ...que pasen feliz Semana Santa... ...donde se encuentran... ...y es que estamos siempre en movimiento... ...los otros aquí andamos celebrando la Semana Santa... ...nosotros andamos celebrando... ...Semana Santa aquí en la playa... ...estamos disfrutando con las niñas en movimiento... ...y es que estando al cien como siempre... ...el angelito que fue, ¿tá? Saludos, bendiciones... ...se les quiere mucho...